¿Qué tal se está acabando? ¿No cabe la posibilidad de que te hayas equivocado con tus calculitos y, no sé, lo de la luna no vaya a suceder? Perdón, señorita, pero yo nunca fallo en un cálculo, ¿eh? ¿Y alguna vez estuviste con una chica? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que lo querías saber? ¿Alguna vez estuviste con una chica, Ramón? ¿Vos estuviste con una chica? ¡No, no avances, no disparo! No tengo tiempo que perder, Nina. ¿Qué hacés vos acá? ¿Cómo entraste? ¿Quién sos? No tengo tiempo que perder. ¿Dónde está el portal? Ahí adentro. ¡No, Bruno! ¡Ay, ay! ¡No podés entrar en el continente! Hola, tranquilos. Sé que a mi ropa les parece un poco extraña, pero desde donde vengo se usa. En unos 50 años, costa. ¡Alto! ¿Qué haces acá? Nos vino a salvar. ¿A salvar a quién? Si vos no venís a salvar a nadie. Vos venís por María. ¿Qué haces acá, flaco? ¿Quién sos? Lo vi besándose ayer. ¿Quién sos? ¿Dónde vas, flaco? No pierdas el tiempo. Las balas me hacen cosquillas nada más. María está en peligro, déjame pasar. Agente, déjenlo. Está con nosotros. Sí, sí, sí. Sobre haya comprendido. Por supuesto, estaba acá chequeando que estuviera todo en orden, que tuviera la autorización. Exacto. Sí, por favor. Gracias. Toma. Mmm, qué rico. Está bien fuerte. Sí. Ojo, ¿viste? Cuidado que no te vayas a atragantar con una semillita de limón. Rosario, no lo puedo creer. Te di la oportunidad de que salieras de la cárcel para empezar una nueva vida. Es lo que querías. No entiendo cómo pudiste haber caído tan bajo otra vez. No, no me caí. Me empujaron. Ah, sí. La culpa no es tuya. La culpa es de Diego, de María, de todos. Menos tuya. Callate, Monterrey. Sí, yo me puedo callar. Pero tu conciencia no se va a callar. Te va a atormentar toda la vida si seguís por este camino. Tranquila, linda. No te va a escapar un tiro que volamos todos, ¿eh? Quiero matar ya. Ni aún así vas a tener paz. No. Estás loca, ¿no? ¡Javi! 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 ¿Motrién? Sí, vaya, buca. ¡Javi! 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 ¿Sabías que íbamos a matar a tu marido, ¿no? Si no, ¿cómo tenías ese chaleco antíbalas tan extraño? ¿Para quién trabajás? ¿Cómo supiste lo del atentado, eh? ¿Cómo? No sé, pero me estás preguntando 800 cosas al mismo tiempo. No puedo contestar todo junto. Igual si te lo dijera no me creerías. ¡Quita, eh! ¡Lo hagan yo! ¡Júfalo! ¡Javi! ¡No! 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 Gracias.